Bienvenidos a Rizoma Filosófico, un espacio para la reflexión y la imaginación. Así es, doctor. Recuerdo que en alguno de sus cursos usted nos mencionó que tuvo como alumno a Jorge Mario Bergoglio, alumno de la filosofía y la liberación. ¿Cómo fue este encuentro, maestro? No, no. Yo no he dicho que él haya sido alumno. Yo he dicho que en reuniones que había en el Colegio Máximo de los Jesuitas de Buenos Aires, donde comenzó justamente la filosofía y la liberación, porque con Mascanone, que era otro jesuita, organizamos la primera semana académica en el Colegio Máximo, cuando Bergoglio estaba viviendo en ese colegio. Y entonces él, pues, supo de todos estos movimientos y también después tuvo referencia a ellos y tuvo que tomar medidas. En fin, hay toda una relación de Bergoglio en la formación de los jesuitas en el tema de la filosofía y la teología de la liberación. Es decir, que él tiene conocimiento de estos temas desde aquella época, desde el 69, 70, 71. Ok. Doctor, el Papa Francisco es un líder poco convencional. Digamos que está fuera de los estrictos protocolos y que al parecer su política al frente de la Iglesia Católica se caracteriza por una atención hacia las causas sociales más urgentes. ¿Cuál es el papel de la filosofía de la liberación en la política del Papa latinoamericano, que parece alejarse del canon moralizante? Sí, no, la filosofía de la liberación no es un discurso de creyentes para creyentes, sino que es un discurso de seres humanos para los seres humanos en general, fuera y dentro de las comunidades religiosas. Pero está abierta a otro horizonte. De tal manera que más bien se juega en la formación en general en la sociedad civil de los filósofos, pero en la Iglesia también, en la Iglesia Católica, se le dio mucha importancia desde hace muchos siglos a la formación filosófica, lo cual es realmente una excepción, porque ninguna otra religión, ni siquiera el protestantismo, le da tanta importancia a la filosofía para que los que son después ministros de la Iglesia no solo tengan una reflexión teológica, sino que tengan bien armado un sustrato racional, pensado, lógico. Es ahí donde influye la filosofía de la liberación, como todas las filosofías, en la formación de los creyentes a nivel estrictamente racional, pero también, claro, afectivo a nivel económico, político y social. Muy bien. Finalmente, doctor Enrique Dussel, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Yo creo que esa pregunta no la hacemos todavía. He leído últimamente, muy bueno, la publicación que ha hecho proceso específicamente para esta visita, y ahí se descubren vetas, indicaciones muy interesantes de este personaje histórico. Es un hombre que, en Argentina, y aún como arzobispo de Buenos Aires, los testimonios lo indican como una persona muy reflexiva, a veces hasta con un rostro triste, y había todavía, desde su experiencia de juventud, algunas actitudes más autoritarias. Pero se transforma realmente al llegar a Roma, y él mismo lo dice, ¿no? Yo creo que es lo propio de un miembro, de una institución con mucha estructura, donde se piensa mucho los juicios de los que están arriba, lo que limita la acción de los que están abajo. Pero cuando se encuentra de pronto en la cima, ¿quién lo puede juzgar? Ya no hay nadie que lo pueda juzgar. Y entonces ahí, de pronto, aparece realmente el verdadero Bergoglio. Cuando me pregunto usted quién es, yo diría, es alguien que se convirtió, el día en que de pronto lo eligieron, y como le dijo el obispo Hammer, que lo tenía al lado en el momento de la elección en el consitorio, le dijo, no te olvides de los pobres. Y ahí empezó el Bergoglio que estamos conociendo. Es casi, yo diría, una conversión, desde una actitud realmente distinta. Es un hombre que de pronto se transforma en una alegría permanente, en un espíritu así un tanto crítico, pero siempre equilibrado. Es una persona muy interesante que toma actitudes realmente inesperadas. O es decir, llega a Roma en una hospitalidad que le dan unas monjas donde él siempre se alojaba cuando llegaba a Roma como cardenal. Lo eligen para papas. Y dice, bueno, pues yo me quedo a dormir aquí, no voy a ocupar el lugar fastuoso del Vaticano. Que cuando visitó los dormitorios que le ofrecían a los papas, su reacción fue, aquí podían vivir 300 personas. Y entonces, pues, no le interesó estar sentado ahí. Y siguió con su mismo zapato y su mismo portafolio. Es un hombre espontáneo. Muy interesante. Muy bien, doctor. Le agradezco muchísimo estos minutos para el poder de la palabra. Gracias, doctor Dussel. Gracias. Gracias.